Fútbol en Siloé, torneo de futbolito, torneo de banquita, aquí en el espacio en Río Peñaleo, en la Comunada 20 en Siloé, hoy jueves 22 de abril de 2021, hoy el toque de queda será a partir de las 12 de la noche y hasta el próximo lunes, 26 de abril a las 5 de la mañana. Estamos recordándole que hoy se presentó la mayor cifra de muertos por la pandemia, 420 cifras récordes. Al marco, gol, gol. Gol de los amarillos.